Con el propósito de fomentar los procesos de investigación y acompañamiento a los pueblos indígenas de la costa Caribe Norte, autoridades de Huracán Recinto a las Minas y la empresa de minerales Camino Real Nicaragua firmaron una carta de entendimiento basada en el fortalecimiento de las capacidades en la comunidad estudiantil de Huracán. Es muy importante porque desde nuestro modelo de universidad comunitaria estamos fomentando el emprendimiento, la innovación, pero también creando la cultura de investigación porque dentro del plan de trabajo vamos a estar haciendo estudios socioeconómicos que vienen a fortalecer, como te decía, nuestro modelo, pero también crear las habilidades en nuestros estudiantes en la cultura de la investigación. Por medio de este documento interinstitucional se brindará acompañamiento a los territorios indígenas del Triángulo Minero fomentando las culturas de los distintos pueblos de la costa Caribe Norte. Vamos a estar acompañando a los pueblos indígenas, específicamente esta carta de entendimiento va para poder ver estos territorios indígenas que tenemos en todo el Triángulo Minero. Ya tenemos la experiencia de estar trabajando con Global Sharper en Rosita. Además, esta unificación entre la universidad y la empresa se realiza en el marco de la promoción del desarrollo educativo. Es continuar promoviendo las inversiones de la empresa en el país, teniendo socios claves con una trayectoria muy importante en el desarrollo educativo, cultural, comunitario, acá en la costa Caribe Norte y en el país realmente. Es realmente el inicio de una serie de actividades que queremos que las comunidades, que los actores con los que estamos trabajando se vean beneficiados y poder promover, digamos, cambios e inversiones sociales, ambientales y en general en Ciuna, en las zonas donde vamos a estar trabajando, Rosita, Ciuna principalmente. El trabajo, digamos, que estamos planteando con la universidad va a venir a desarrollar capacidades también para estudiantes, para que podamos tener información actualizada de las condiciones socioeconómicas en las zonas, ambientales también, y poder ir creciendo en conjunto. Esta empresa privada es de origen colombiana y se dedica a la exploración minera. Nos encargamos de identificar zonas con potencial para desarrollar investigaciones y en el futuro convertirse en minas. Nos encargamos de explorar, de hacer todas las investigaciones ambientales, sociales, geológicas y operativas para encontrar depósitos interesantes que puedan realmente abonar a mejorar la realidad de los departamentos y del país. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.